Ya estamos en comunicación con Walter Gómez, quien es integrante de la organización Corazón Estandil. ¿Cómo estás, Walter? Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola, ¿cómo le van? Buenas tardes, Andrea y Cecilia. Acá estamos bien, con este día hermoso cocinando. Bueno, nos alegramos mucho. Contanos un poquito con qué tema específicamente están hoy, por supuesto, ayudando como lo hacen de costumbre. Sí, hoy nos vamos encontrando con un tema más complejo, porque lo que empezó siendo 190 personas son 240, por el motivo este de que hay un montón de gente desesperada, porque había un montón de gente por la cuarentena que ahora no puede trabajar. Más que nada esos chicos que trabajaban por día o esas mamás que trabajaban en casa de familia con limpieza, hoy no están pudiendo generar sus ingresos como de costumbre. Así que se nos ha agrandado bastante la gente y más que nada los abuelos a los que le damos de comer. Walter, ¿cómo es la modalidad en el comedor a partir de esta cuarentena, de este aislamiento obligatorio? Primero, bueno, vamos teniendo todo lo que es elementos de seguridad y higiene de parte de nosotros, por ejemplo, barbijo, alcohol en gel, todo lo que es esa parte para poder salir, porque trabajamos con alimentos. Y después vamos llevando un registro de toda la gente que vamos sumando. Vamos previsando a todos los que tengan muchos niños y los abuelos. Tenemos un montón de abuelitos solos y también que no entienden muy bien cómo es la tarjeta, entonces esperan hasta que esto se acomode un poco. Entonces por eso también tienen miedo de salir y, bueno, algunos usan bastón y usan mucho colectivo, no tienen para el remiso, entonces vamos tratando de asistir un poco más. Lo que antes era solamente los jueves, por una cuestión de tiempo de los chicos, del grupo que cada uno tiene su trabajo, ahora le sumamos un martes. O sea que estamos saliendo dos días a la semana más que nada para apoyar a esta gente que está desesperada en realidad. Seguro. Walter, también ustedes estarán, ¿no?, cada uno individualmente tomando recaudos, ¿no?, porque por ahí forman parte del grupo que puede llegar a ser portador sin síntomas y sobre todo, bueno, a la cercancia a los adultos mayores. ¿Qué tipo de logística ustedes también emplearon para esto? Sí, mirá, lo que estamos empleando, nosotros somos 18 personas en el grupo, estamos saliendo solamente 5, porque no solamente, como les contaba una vuelta, no solamente les llevamos la vianda de cena, sino también les llevamos fruta, verdura, pañales, colchones, frazadas, pan, facturas, como para que vayan teniendo y les alcance para la semana. La precaución que estamos teniendo es que somos poco y no nos acercamos tanto, sino más que nada para el recuerdo de los niños. Hay muchísimo, y yo también le quería contar esto porque la gente escucha, hay veces que es inevitable, Ceci. Los abuelos, hay algunos abuelitos que viven solos y ellos no saben cómo demostrarnos el amor del agradecimiento de que nosotros estamos constantemente hace casi más de dos años y no pueden creer que nosotros no faltemos nunca ni asistirlos. Entonces hay veces que no se abrazan y nada. Nosotros que amamos algo así y más que nada los abuelitos, hay veces que no han visto una foto abrazándolo, pero es por un tema más que nada de respeto porque no sabemos cómo decirle de que no podemos abrazarlo. Hay veces que le decimos, pero ellos por ahí no lo entienden porque como que quieren agradecernos de alguna manera. ¿Puede la gente también colaborar teniendo en cuenta que, bueno, la demanda por ahí se ha incrementado, el recurso humano también se redujo? ¿Cómo se puede hacer para colaborar con la agrupación, Walter? Sí, cómo no sé. Nosotros tenemos una página que es Corazones Tandil y también tenemos Instagram, que es Corazones 1999, también Facebook, que es Walter Dani Gómez y si no, nuestro contacto de teléfono, que es ahí donde más se contactan con nosotros, es el 2494-34-3787. Bien, perfecto. Walter, ¿qué es lo que más se estaría necesitando para que sea puntual la donación? Sí, lo que más en este momento estamos necesitando es leche larga viva o leche en polvo, pañales XXG, porque tenemos un montón también de familias con niños discapacitados, 11 años para abajo y que usan pañales. Me cuesta muchísimo conseguir ese talle justo. Y después también lo que más usamos son arroz, fideos y puré de tomate. Perfecto, reiteramos el número 2494-34-3787. Walter, te agradecemos mucho, ya están dadas las vías de comunicación para que la gente, bueno, se contacte con ustedes y pueda donar lo poquito o mucho que sea, siempre va a venir bien. Muchísimas, muchísimas gracias por estar siempre ustedes al tanto de lo que hacemos y agradecerle más que nada a la gente, a esos ángeles que a veces no los ven, pero son los que hacen posible esto y los que nos acompañan siempre. Si bien hay muchísima gente que quiere sumarse y le hemos dicho que por precaución, por ahora no, sumarse a acompañarnos, pero se lo agradecemos de todo corazón porque gracias a Dios, Tandil, como siempre decimos nosotros, tiene ángeles que hay veces que no se ven pero que están siempre detrás de un paquete de fideos. Gracias Walter nuevamente, muy amable, buena formada. Bueno, estuvimos conversando con Walter Gómez, él es integrante de la organización Corazón Estandil contándonos cómo se incrementó la demanda de alimentos, bueno, por la situación de mucha gente que realmente es muy angustiante.